Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Tuca Ferretti sufre aparatoso accidente automovilístico en Nuevo León. Esta mañana se informó que el director técnico de los Tigres, Ricardo el Tuca Ferretti, sufrió un aparatoso accidente automovilístico cuando viajaba sobre la carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. El director técnico se dirigía al entrenamiento de su equipo y resultó con algunas lesiones, por fortuna no pusieron en riesgo su vida, pero fue trasladado en ambulancia para una valoración médica. Ferretti viajaba en su auto Mercedes-Benz, el cual quedó destrozado y fue valorado como pérdida total, aunque se desconoce el motivo real del accidente, se dijo que el pavimento estaba húmedo por las lluvias, posiblemente conducía a alta velocidad y perdió el control del vehículo. Otra versión apunta a que intentó rebasar a otro vehículo y terminó impactándose contra el muro de contención de la transitada vía, pues el golpe del auto fue en la parte frontal. Según Telediario, el conductor del otro auto comentó que el Tuca Ferretti intentó rebasarlo y lo impactó por la parte de atrás, lo que causó que perdiera el control. Por su parte, en la cuenta de Twitter de arroba tigres oficial, escribieron un comunicado en el que se lee lo siguiente. Nuestro técnico, Ricardo Ferretti, tuvo un accidente automovilístico esta mañana, sufriendo solo un golpe en el brazo derecho y otro en el pecho, ninguno de consideración. Fue llevado a un hospital solo por precaución. Recordemos que esta no es la primera ocasión que le sucede algo así, ya que en 2016 sufrió un percance parecido cuando chocó su Ferrari y enfureció por dicho accidente. Suscríbete para más videos. Gracias. Gracias.